MAMMA MIA Hola gente, soy Pokéfanshi y estamos aquí para jugar el episodio número 10 Ya llegamos al 10, no está mal Vamos a un buen ritmo Ahora se supone que tenemos que ir a un nuevo gimnasio Y es lo que vamos a hacer Estamos aquí en la ciudad del gimnasio Número 1, ¿no? Que hicimos, por no menos nosotros Que en el orden era el segundo gimnasio Que había que hacer, supuestamente No está mal No está mal, vamos a ver qué tal Eso no sé si lo tengo que sacar Después, pero Me estresa que no puedo sacar esa pokeball Es una cosa de locos Duda, ¿extraña el sistema de captura de Zeus? Lo extraño muchísimo Sinceramente creo que es de las mejores cosas Que integró Pokémon Arceus Y de las peores cosas que sacaron El Pokémon Scarlet and Violet Lo he hecho muchísimo de menos, sinceramente Chicos, llevamos Para Bueno, se adelantó el cubito Minecraft Llevamos para el combate A Knuckles-Tax Knuckles-Tax No sé cómo decirle Water, Tinkatuf Floragato Esmolib Y Cloth-Sire Vale, 4 lo vamos a llevar básicamente para subirle a nivel Lo vamos a dejar en el fondo Cloth-Sire va a estar en nuestro equipo final Va a estar Tinkatuf La evolución final Tinkatim Va a estar Meauscara La evolución final de Floragato Mollib Tampoco está en el equipo No está aquí básicamente para Rellenar espacio Para subir de nivel Y evolucionar Lo mismo que en Knuckles-Tax Y faltaría aquí Anihilip Que ya lo tengo Pero que está muy sobre nivel Por eso no lo voy a ocupar El dragón de la generación Que es dragón tipo hielo Creo que es dragón hielo No me equivoco Y alguien más que me falta ¿No? 1, 2 Ah no Son esos dos no Tendremos la evolución final de Wattrell Que es Kilo Wattrell Y los dos Kilo Wattrell Ese sería como mi sextete No está mal Diana Soto Bienvenida al stream De hoy Haru No sé si puedo enseñar un audio De Whatsapp Estaría guapo Chicos vamos a hacer una incursión Nunca se le dice que no A un Xbox tipo dragón Puede ser Haru Que yo enseñe un audio Que es el audio que Que me enviaste Cuando Cuando Te dije Ojo No te sientas mal Costa Rica va perdiendo Pero Chile Que va fuera del mundial Por lo menos Te va a llegar a ir al mundial No No son ni ese tipo de audio Gente Haru Puedo o no puedo No pasa nada Va a quedar en un episodio de Rockiemor Solamente Más que eso no va a ser Salazón puede ser Chicos Me voy a mostrar Me arriesgo a demanda Me arriesgo a demanda De Haru Por mostrar Una organización Curiada Lo sé Más uno Puede ser un niño inlícito O haré un inlícito Pío perdón Desde ya Toda la gente Lo voy a mostrar Después en el episodio Pócho Bienvenido de vuelta Estamos ya Dentro del Dentro del Episodio No pasa nada Haru ¿Quién no ha perdido Por goleada? Yo recuerdo un Chile Sub-20 Que hizo una goleada Histórica Creo que fue el Chile De Matías Fernández Incluso Que pegó Como 7-0 Y después España le hizo Un 8-1 Algo así De vuelta En los 20 Fue Tristísimo ¿Cómo? ¿Cómo? Vengo a eso A que me humillen más En miserática En miserática A que me recuerde Mi tristeza Yo creo que se pueden Reponer Yo creo que A ver ¿Por qué Esas gasos No afectan Yo creo que A Japón Le pueden ganar Y ojito Que Alemania No llegue Pseudo eliminada Y que lo eliminen A ustedes Ojito Vamos Vamos Equipo Son mis rebus Lo matamos Vamos Por cierto Chicos Que siguen Los episodios En mi canal ¿Ustedes están viendo Una locura? ¿Es lo que se esperaba? ¿O qué? ¿O no entienden nada? Entendé Yo creo que no Yo creo que Argentina Pasa Si no me equivoco Argentina Cada vez que ha perdido Los primeros partidos Ha pasado Ha pasado A dos Para mí Argentina Uno de mis candidatos Junto con Francia Ambos Equipos No lo he visto Del todo bien Francia Es que Francia Tiene a Dembélé Tiene Mbappé Tiene Giroud Hasta jugando mal Te reventa Argentina Lo veo muy Desconcentrado Yo creo que El segundo tiempo Lo perdió Netamente Por desconcentración Y por no estar Al 100 Griezmann A mí no me gusta Griezmann En la selección Francia Cuando he visto Bien Bien A Griezmann Ha sido En el Atlético Pero no Ahora Creo que No Mucho aporte En el Atlético Antes de llegar Al Barça Griezmann Me gusta Bastante En el Atlético En la selección Y en el Barça Para mí Sobrevalorado Sinceramente Y el que Liga Al contrario Pues Dígalo No pasa Nada Todos pueden Tener una Opinión Dirling Yo mismo Yo mismo A Ralph Vale Ralph Boner Como en WandaVision Pero ¿Por qué me atacan Los Tauros? ¿Qué les pasa? ¿No? ¿No quiero pelear? ¿Por qué pelear? Me van a romper ¿El Demoreador? ¿Quién es el Demoreador? ¿Por qué le pegue En vez de escapar? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien de la cabeza? No me deja escapar Amigo ¿Cuál es Ralph El Demoreador? ¿Es de una De una De 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 Pixar ¿O no? De No sé ¿No? El puro Estauro Tipo Lucha normalita Creo que lo ubico Pero Pero Eso Tampoco Un Tauro Tipo Fuego Recordemos Recordemos que ahora Hay Tres Tipos De Tauros De Paldea Está el Que pega Lucha Está el Que pega Lucha Agua Y está el Que pega Lucha Fuego Son las Formas Eh No puedo Parar Aquí Oye Pero ¿No me puedo Bajar Aquí? Que raro ¿No? Bueno Tenemos Un nuevo Gimigull Al que Le vamos A pegar Sin Contemplación ¿No han Contribuido De más Tauros? No sé Dónde Pueden Estar Eh Son Muy similares Tienen A caballera Un poquito Diferente Nada Más Son Muy similares Entonces capaz Te haría hasta Atopado Con alguno Y no 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 Dejes En cuenta Vamos Un 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 Para La casita O Lo atrapamos ¿Lo atrapamos? Yo No 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 Necesario Vale Un 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 Para Tu Casa Ya Estamos Viendo La Ciudad El Nuevo Gimnasio Eh Ojito Se ve Espectacular Lo gráfico Mamita Querida Mamita Querida Ahí Para que no se noten Los Mamita El PNG Alta calidad Texturas Realistas Increíble Vale Ahí hay un Gimigul Y hay un Viento afín Vale Tenemos que Bajar Tenemos que Bajar Para abajo Ojo Ojo Como Llegar Cuando Dicen Eso Bajar Para abajo Esto Es una Alcerrona ¿No? Esto es el Partido España Francia ¿No? De Youtuber No Tremenda Alcerrona Y Y Se Habida Ahí Yo creo Que el error Fue De DJ Mario Había pactado Ciertas Cosas Y No Ahogar A La Buena Fe ¿No? Cuando Hay alguien Con quien No te guías Demasiado Bien Dejó No Ahogar A La Buena Fe Y Dejar Todo Clarito Escrito Incluso Por si Acaso Por Cualquier Cosa Porque Eso Fue Un Un Encerraón A lo que Le hicieron A España Ahí En el Partido De Youtubers Mucha Gente Lo vivió Como Un Verdadero Clásico ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Ven ¡Cobarde! ¡Ciclizar! ¡Vaamos! ¡Ciclizar! ¡Baste impacto! ¡Ojo! ¡Eh! ¿Pero me pegó Físico? ¿Contra el tóxico? ¿No? ¡Velocidad baja! ¡Sí! O sea El árbitro O el árbitro Era un Un chiste No sé A dónde Le dieron El cartón Pero Un poquito Regalado Sí que Se lo dieron ¿Eh? ¿Era gato? No Sí lo sé El tóxico Se activa De vez En cuanto Pega bastante Pega bastante ¿Eh? Podría que Para no matarlo ¿No? Uy Pero no le hace Nada Casi Pasa impacto Pero pega Una barbaridad Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Es fuerte El ciclizor Vale 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 Está a la octava Me va a ir Rojito El ciclizor Puede correr 120 km por hora Con una persona En cuestas El calor corporal Del jinete Calienta su lomo Y le da Energía Top tier De Pokémon Me gusta el diseño Simplón Bonito Resultón Me gusta bastante El diseño Sí Glizor Luxapex Un Toxel Vale Vamos a ir por acá Vamos a ponerle Agilidad Este episodio Porque queremos Ganar en la Medalla Los episodios Van a ser Como de las cosas Más importantes La aventura De recorrer Y todo eso Se va a quedar Solo en directo Chicos Así que ya saben Estamos con maratón De directo Estamos haciendo Directo Casi todos los días Y están quedando También guardados Los episodios Se están subiendo A las 12 Del día Ahora chilena Y a las 5 De la tarde Ahora chilena Dos cosas por día Mañana Bueno Esto va a estar Desfasado No va a ser mañana Pero Hoy mismo a las 12 Hablando como si Si fuera Día Miércoles Van a ver Las primeras impresiones Del juego Y ojito Estoicismo Vale Pica Pica Mucho Mucho cartel ¿No? Pero Ah vale Si te vas acercándose Mejor Aquí está La streamer Youtuber Por cierto Ciudad Bastante grande Sería más chica Y esto Para las gafitas De sol Deportilla Deportilla No me gustan las deportillas Sinceramente No hay nada más Vale Salimos Pero esto de este juego Es la mejor de todos los juegos De Pokémon Corta Hasta mejor que Blanco Nero Vamos a ver Estaba hablando palabras mayores Espero que Sea así Sinceramente Quede acá ¿Y esta tienda? Guantes ¿Eh? Casco Para andar En las motos ¿No? Tan guapo Pero No la vamos a ocupar Entonces Gastar plata En eso Y que no Lo ocupemos Como un poquito menos Vamos a Cubrar aquí Solamente Para Que me guarde El vuelo Y vamos a ir Para el gimnasio ¿Eh? Yo lo quedamos Bastante preparado Porque llevamos Un knuckle stack Aquí va bien Se supone que es tipo Hipoléctrico El gimnasio ¿No? Y llevamos un ¿Cómo se llama? El Quatsire Paldea No me olvido el nombre ¿Quatsire? Vamos a ver La funda ¿Eh? No 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 había funda Para eso O no vi bien Pero por lo menos No 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 bien O no vi Tal vez estoy ciego Puede ser también Venden aquí medicina Acá que venden comida Supongo ¿No? Tortilla Patata Y esas cosas Una aquí Crepe Me dio hambre ¿Eh? Sinceramente vi eso Y dije Mmm Mmm Quiero comer Pero no Estamos aquí ¿Dónde está el gimnasio En la islita esa ¿No? ¿Verdad? Este Pero ¿La chica no me habla? Y por cosas No me agrada mucho Me agrada por ejemplo Que salga La burbujita De diálogo Y que no tengamos Que estar apretando Espero no me termine De convencer Que haya gente Que no te hable Aunque tiene sentido común ¿Eh? Puchitas delicias Puchiflor Vale Un poquito medio ¿Eh? No veo el gimnasio Supongamos ¿Eh? Se supone que El edificio Es siempre el mismo ¿Eh? ¿O será Es el Acá está El El edificio En teoría Chicos Este Es el Orden Adecuado El gimnasio Y después ir al A lo del Stardust Hola Fanchi Soy yo ¿Quién sino? Ah no si ¿Qué tal Te va con los gimnasios? Bien ¿Cuál tienes En el punto de mira Ahora mismo? No me digas Pero se me queda Aquí al lado Mira tú Por donde Me voy a pasar Por aquí Para ver Que tal se te da Vale No tarda nada Amiga ¿Puedes dejar de acosarme? Mira Me está siguiendo Chicos No sé Qué opinan ustedes Pero a mí Se me hace Que esta chica Me está siguiendo Le gusto algo Pero me sigue Y me tiene Me tiene un poquito Hasta los huevos No Fuera de jodas Es la persona Que te va desafiando Que menos Toca Las narices ¿Eh? Paul En Spades Era demasiado Cargante Demasiado Y veo que este Es el que has elegido Como tercero Conociéndote Seguro que Todo era bien Pero La verdad Es que no te venía No te vendría Marca Entrar un poquito Antes Le tomó un combate Bueno Ya faltaba Ya faltaba Que peleáramos Vamos a pelear Vamos a pelear Los de XI Y eran como 50 ¿Los de XI eran como 50? ¿O estoy loco? Vale Vale Antes de afrontar El gimnasio Siempre visita La arena de combate local Ayuda bastante Saber de antemano La ubicación De que materia Está hecha Y toda la pesca Quien sabe Podría ser decisivo En combate Vale Vamos a ver Como está el terreno Del juego Si hay baches Si va a haber lluvia Tenemos que ver eso Porque si no No podemos torcer Los tobillos ¿No? Salta a la vista Que cada vez Es el más fuerte Manche Creo que te mereces Que te muestre Alguno de mis compis Más curtidos Venga No perdamos el tiempo Nos va a reventar Creo que va 4, 3, 3 Tactica Tocarla mucho Y de repente Pum Mete el teatro En el ángulo Ojito Vamos Mencia Por favor Si vas a probar Suerte en el gimnasio Te vendría bien Calentar antes Así que aquí tienes O aquí me tienes En realidad Vamos a sacar A nuestro hijo Predilecto Para mi es uno De los mejores diseños De esta generación Y mi favorito Flora gato Más que más Oscarada No me gusta Tanto Y de hecho Me gusta más La evolución Final del patito Pero ¿Cómo le dices Que no A un Michi? Dímelo tú ¿Cómo le dices Que no Michi? Aunque a Narola Le dije que no En Narola Me fui directamente A ese Y cómo le dices Que no A ese pequeño Buu Tan hermoso Vale Para tu casa Ven Ven No me alientes Enójate un poco Soy tu regal Por favor Paumin Ojo con Paumin Que es un Pokémon Trampa Nos va a reventar Con un ataque En lucha Tú lo sabes Yo no sé Aunque Spawn Super Equifical Su excavar Qué rata Qué rata De Laboratorio Me va a pegar Un duro Crítico Encima Toma Ahí tienes Tu crítico De vuelta ¿Será que Quien tiene Buenas punterías Lanzando Porque acepta Golpes críticos Más fácilmente Y cómo Salía yo Eso Si no apunto Bueno Le digo así Quackswell El patito Guac guac No te va a ayudar No te va a ayudar A arremantar nada Encima Lo lamento Puede ser La campeona Pero Pero la que Te voy a pegar No ocupa lo que quieras Silencia Me da igual Ocupa lo que quiera Yo de hecho No voy a ocupar El nudo Para darse un poquito De ventaja Qué guapo Qué guapo Que es muy Muy bien Bueno Que pase el siguiente Mesías Gracias Gracias de todo Mudo Lo agradezco ¿A qué nivel Evoluciona Waterworld? ¿O tiene algún Tipo de evolución Especial? ¿Y solo tienes Dos medallas De gimnasio? Uf Pues combates Que no veas Nadie lo diría Así sí Que da gusto Combatir Toma esto Te lo mereces Después de este combate Está espectacular A ver Pura total Muchas gracias Me han dado Hora de repetir Pero Como campeona que soy Debo tener paciencia Y pensar en la otra persona Tú consigues Más medallas Que ya no veremos Las caras Literalmente Si conseguimos De nuevo Y una cosa más Funchy Espero que sigas Haciéndote Más y más fuerte Pero muchísimo ¿Me oyes? Esta tipa Cae bien Así podremos Echar un montón De combates Y disfrutarlos A tope Gracias por este Ratito Que hemos pasado hoy Suerte En el examen De gimnasio ¿Oye? Supongo que nos va a curar ¿No? Bienvenido Bienvenido al gimnasio De ciudad Leudal Antes que nada Debo inscribirte Como aspirante Te llamas Funchy ¿Verdad? Perfecto Para poder retar A la señorita Enigma Nuestra líder Deberás aprobar Su examen De gimnasio Que consiste Nada más Y nada menos Que en aparecer En su canal Como invitada especial La señorita Enigma Compagina su labor Como líder De gimnasio Con el mundo Del streaming Lo que significa Que vas a participar En una de las De sus Retransmisiones En directo Procura que el público Se lo pase bien Lo entenderás Todo mucho mejor Cuando salgas ahí fuera Así que No te preocupes Mucha suerte Alá Vamos a hacer Streamers No Eso seguro Que no hacen nada Esos streamers Como que no Trabajan Están ahí Todo el día Jugando Jueguecita Que flojera Esos streamers Yo no entiendo La juventud de hoy Algunos dicen Que es su trabajo Imagínate ¿Cómo vas a trabajar De streamer? ¿Qué es eso? ¿Jugar jueguecito? Gracias por conectaros Electrolitos míos Ha llegado el momento Que todos se esperáis Bienvenidos Aquí Enigma TV ¿Todos listos? Pues empezamos Dejaos atrapar Por mi electrotela ¿Quién soy yo? Pues ¿Quién voy a ser? Yo misma La gran gym Líder Enigma ¡Holi chigua! Electrolitos míos ¿Estás la líder del gimnasio? Encantada Me llamo Enigma Y soy la líder De este gimnasio Aunque donde triunfo De verdad Es en internet Creando contenido Hashtag Streamer Amada por todos Siento que te tengas Que enterar Así Tan de sopetón Pero estamos en vivo Y en directo O sea Que nos están viendo Desde todos los rincones Del mundo Grastillas Por venir al gimnasio De ciudad leudal A retar A retar Mi querido aspirante Me haces Mucha ilu ¿Eh? Pero una diva Tan famosa Como yo Siempre está muy ocupada Por eso Solo hago colaboraciones Con gente Que tenga potencial Para hacer Virales Mi directo Esto Con gente Que se tope Las cosas En serio Eso Si quieres Hacer la Combatición Contra mi Te toca Currártelo Para ganarte A mis seguidores Vale 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 El partner ¿Eh? Queremos partner Así me gusta Con desparpajo ¿Quieres que te cuente De que va Todo esto? Pues Que pase el señor Mengano Calleja Mengano Mengano Calleja Eso debe tener Algo trampa ¿No? Vaya vaya Que grata sorpresa Encontrarte aquí Funchy Oh my god No me digas Que os conociste Algo Menudo giro Argumental Electruguitos No sé Ni como se llama Si os soy Sincera Me lo he encontrado Por la calle Y me ha molado Su estilo Así que Lo he invitado A participar hoy Se me van a subir Los colores Bueno Volviendo Al examen Y todo eso Espero que te guste Jugar al escondite Don Mengano Se va a esconder Por ahí Y tendrás que buscarlo Usando las cámaras De seguridad Que hay por toda La ciudad Para probar el examen Tendrás que encontrarlo Tres veces Ok Aquí suena fácil Creo que voy a llamarlo Mengano Mengano Calleja Su escondite Más secreto Ok Igual suena un poco Engañoso Y si la lío Parda y me escribían A no me gusta Vamos Delay a tope Va Que más da Yo le doy el Pistolazo Pistoletazo Perdón Le salía Don Mengano Y a esconder Se toca Con todo lo que Con todo lo que La lía Pokémon Ha hecho Por la academia No me queda Otra alternativa Más que Siguirle la corriente Tempe app De tu pobre director Vale Se va a esconder Ok ¿Qué tenemos que hacer? Ver las cámaras de seguridad Cuando gustes Ya no se ha oído Jujuju Jue Jujuju Jue ¿What? Nuestro invitado Se esconde En algún Encontro De este escenario Y las imágenes Son en directo Abre los ojos Para encontrar Lokis Así en plan Magnemite Venga No hagamos de esperar Más a mis seguidores Que empiece la búsqueda Está fácil Esto ¿No? Eh ¿Puedo empezar? Vaya Por lo visto No anda Falta de Perpicasia A lograr Encontrarnos ¿En serio? Bueno 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 No me lo puedo creer Fanchi ha encontrado A Mengano Genio Figura Ídolo Enhorabuena Pero antes de seguir Me apetece Trolearte un poquillo Así que Vas a enfrentarte A uno de mis seguidores Pokimaniaco Te elijo a ti Soy fan de Enigma Me da la vida Eh Bueno El Entrado Qué guapa La camiseta Amigo Aquí está Pero ¿Cómo me quita Tanto? ¿Cuánto tiene de nivel? What The Fuck Me pega mucho La chepa ¿No? En proporción Que se muera solo Con las alas Odo la traducción Española Odio España Ojo eh ¿Cuánto yo ya le dijo Tan mi directo En mis episodios? O sea La soli para la casa ¿Eh? Vale Estamos bien Díselo Una victoria épica Para nuestro Aspirantidion A ver Dejadme que ajuste La cámara Vamos 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 Demos la agilidad A esto Eh Nuestro próximo Escenario Es un viejo Conocido Para cualquier entrenador Un centro Pokémon ¿Dónde se escondará Un centro Está dentro El centro Pokémon Ya lo vi Hace media Hace media Hora Mía Por favor No respeto No esperaba Que logras Destapar Mi escondite Magistral Me dejas De una pieza El típico Director Sigo Buenorro Buen Onda Empático Empático Campeón Motorro No sé Qué dijo Pero me hace gracia ponerle el piel De la Forera Troll Otro 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 Pokimaniático Qué troll Qué troll Si después lo comentamos Después del episodio Venga Si lo caché Si lo caché Vamos Ya lo asesan A ver A ver Es Esto Vale 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 Vamos Vamos! Me estaba preocupando que me bajara poca vida Es lo único que me interesaba Porque de que está ganado, está ganado Pero... Fluffy Ahora lo... Salazón Uh, le pegó poquito eh Carga, vale Se prepara con un ataque eléctrico Va a pegarle con un ataque en tierra eh Me revivo No hace nada acaso, no? Hizo daño, encima la aceleración No fue una buena idea lo que hizo Fluffy ahí El dispositivo... Algo, disparo, no? Ehh... Super eficaz A la casa Adiós! Fluffy Vamos Enigma Da la cara Ven a pelar conmigo Hemos sido ganados Hemos sido ganados Bien, le sabe al meme eh Le sabe Que historia tan épica, señores y señores Una ronda de likes para nuestro aspecto antiguo Este chico es un todoterreno Se ha ventilado las búsquedas y los combates como si nada Un segundín, que tengo que ajustar la cámara Otra más? La ronda final será en la arena de combate ¿Se os ocurre un lugar más apropiado? A mi no Podrás encontrar al señor Calleja Entre esta... Entre esta... Marabunda gente Va a buscarse... Ve a buscar... Va a... Me hizo un lío eh Me has dejado sin habla Ojalá completes tu búsqueda de tesoro con la misma facilidad con la que me has sabido encontrar a mi Juez, juez El botón de suscripción del canal está hecho humo hoy Madre mía y todo gracias a tu chispa A tu magnetismo A tu... En fin Felicidades por aprobar el examen de gimnasio eh Ha sido un juego de escondite al rojo vivo Normal que haya tenido pegadita a la pantalla a tantísima gente de todo el mundo Y eso que la prueba tampoco era para tanto Cuando me enfrente... Cuando me enfrente a ti Voy a atir el record de audiencia Vamos a ver, vamos a ver Pásate por la recepción de gimnasio cuando te sientas preparado, ¿vale? Vale, vale, vale Yo creo que tenemos que enseñarle un atequillo más tipo tierra a nuestro querido... Cotsire Tierra o roca, no sé Dependiendo Un bolso Excavar puede ser Esto con un hiper rayo, ¿eh? Esto con un hiper rayo, ¿eh? Saludos Vamos a ver ¿Qué? A ver ¿Qué? ¡Gracias! Y ya teniendo nuestras coordinates Las púas también puede ser una idea No, pero a futuro en realidad Ehm ¡Vamos! ¡Upo! ¡Ah! Ustedes pedís el chile de una coquetear fijo Puede Como puede que no Voy a enfrentarte a la... Sí, es lo único que quiero Quiero enfrentarme a ella Es derrotarla y reventarla también Pero no, no, no No como ustedes creen ser dos, eh Vamos, vamos, vamos Cargue, cargue Esta pantalla de carga De cada batalla es larguísima, eh Vamos, Enigma Demuéstrame todo tu poder ¿Tenéis ganas de stream? Pues que comience el espectáculo Dejados de tapar por mi lecto tela ¿Quién soy yo? Pues quién voy a ser yo misma La gran gym leader, Enigma Hola chihuah, electrolitos míos Esto es un... No hay desperdice El hype sube y sube porque Empieza que Enigma te ve... Y hoy tenemos a la invitada muy especial, Funchy Un apelantillo de alto fue los tan altos como los de un 4 o más Habla bien alto para que te oigan todos, ¿vale? ¿Cómo te sientes, Funchy? Bendito, muchas gracias por tus palabras Siempre me ha gustado la gente campechana Bueno, ¿Qué me decís, electrolitos míos? ¿Os apetece que hagamos la combatación? Vamos, 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 vamos Vamos, mucho texto Puedes a combatear Enseñame de qué eres capaz, querido Aspirantillo ¿Qué? Me molesta que diga Aspirantillo, ¿eh? Como... Muy despectivo La líder de Gimnasio Enigma te ve a Aspirantillo El líder de Gimnasio Enigma saca Waterworld Y Nackstack Aquí cae de perillas, ¿eh? Vamos a digrar Un... ¿Cómo se llama este ataque? Eh... Anteario La vamos a pegar Por 4, ¿eh? Y se fue para la casa Bueno, ¿sí o no? Bellyboid No, seguimos Salazón ¡Qué agua! ¡Qué agua! ¡Viste que era solo un demo! Lo reventaron, ¿eh? Vamos Bien, bien, bien A ver si se dan cuenta de algo De los combates A ver si se dan cuenta De algo Ojito, miren A ver si se dan cuenta de que es lo que falta en estos combates ¿Eso es la batidora? Vale No es lo que falta, pero Se dan cuenta de que los entrenadores no curen a los Pokémon cuando caen rojitos No los curen, eh No creo que sea una buena idea Bueno, ¿Flora Gato va a cerrar esto? Bueno Lo va a cerrar Bueno, ¿Será? Quería subir nivel con Waterloo Pero bueno Pero bueno Se acaba todo aquí En este En este Le disparo ¿Es un tóxico ¿Es un tóxico que se muere solo? ¿Se muere? Ah no Le dispara el lodo Ojo que le salen como puguitas Al... 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 Al Clopsayer Que guapo, eh A Tixar ¿Qué era el A Tixar? Un pollo 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 Miss Maggius Ah, ¿Nos queda uno más? Bueno Si es Miss Maggius Tinkatuf Con Hirobin Y la Tana Dale, 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 dale Lo reventamos, eh Vamos Confío ¿Listo para ver Todo el poderío De Nismak? Muestra el Bri, Bri Bueno, a ver Lo transforma En tipo Un tipo eléctil ¿No? La verdad es que sí Bueno, bastante bien ¿La M60? ¿No? Bueno, tampoco me voy a cuidar mucho Así que en el siguiente Estoy vencido Así es Gracias Tinkatuf Dejaré el resto Dejaré el resto A mi Clutch Sire ¿Cómo que no afecta? Levitación Levitación No me jodas No me jodas Uh, pero entonces Cagar tampoco Era hacer nada Qué bien jugado Qué bien jugado Sí, sí lo sé Fue error mío Yo me jodas Levitación Algo No me jodas No me jodas y ahora se gastan los turnos cuando uno se equivoca ahhh me quiero morir, me quiero morir que error eh, que error vale, ¿antiaéreo debería hacerle daño con la evitación? no se me duda es lo mismo no te pegues eh no me jodas toma, antiaéreo, ¿cómo que no? ahí está ahhh nos lo pasamos sin ser teracristalizado ya no está confuso vamos ese es mi knuckle stack mira la energía de un rayo, ¿qué digo? de un giga rayo fulminante ahhh, giga rayo fulminante de pikachu y la victoria es para Funchy me fastidia emitirlo pero he mordido el polvo gracias por los ánimos electrolitos míos enhorabuena por vencer a esta reina de internet Funchy le mereces un premio muy especial un pin que no, que froma te has ganado una medalla de gimnasio listos, para quemar el botón de captura de pantalla y electrolitos míos quedad una nube de acarpele en vuestras cabecitas y guardad la copia de seguridad de esta escena porque queréis recordarla por siempre está guapa la foto, sinceramente como has conseguido 3 medallas de gimnasio ahora podrás capturar más fácilmente cualquier pokemon de hasta nivel 35 y encima siempre te harán caso wow esta foto lo va a petar te lo digo yo toma quiero darte las gracias por MT con este MT con este MT no sé volto cambio volto cambio es God eh volto cambio es God ¿a que ha sido un enfrentamiento interesante? si te has quedado sin palabras ¿a que esperas? suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal yo le puse música ¿qué pasa? aquí el extra streamer en vivo y en directo dejados atrapar por mi extra tela ¿quién soy yo? pues ¿quién voy a ser? yo misma la gran gym leader de Enigma Enigma Sayonara Sayonara ¿Chaoonara? ¿Chaoonara? ¿quién soy yo para juzgar los saludos los adioses de los streamers disculpa? ay no llegó Morticia si no me equivoco has obtenido la medalla de este gimnasio y es más fancy ¿no es así? dime ¿también tienes en mente alcanzar el rango de campeón? me complace saber que ese es tu objetivo posees un talento excepcional para ser tan joven así que espero que aspiras a lo más alto perdona tendría que haberme presentado antes si muy sobrada sobradita ¿eh? me llamo Sagita y presido la Liga Pokémon la organización que gestiona todos los gimnasios si continúas haciéndote con las medallas de gimnasio supongo que tarde o temprano nuestros caminos volverán a cruzarse hasta entonces te deseo lo mejor de las suertes en tu aventura la presi ¿no? la presi ¿no? vamos a ver si hay algo más aquí afuera si nos llama no es algo bueno chicos episodio 10 concluido ¿qué les ha parecido este estrategia de gimnasio? creo que a pesar de que teníamos ahí algún Pokémon sobreleveliado no fue tan fácil como creías ¿eh? tuvimos que gastar un revivir una hipocupación algo de dificultad tuvo así que no está mal ya saben chicos estamos jugando este jueguito en directo hacemos varios episodios y después lo vamos repartiendo en episodios para diferentes días en YouTube yo soy Pokifanchi y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Scarlet and Violet chau chau